Y hay repercusiones en el ámbito político justamente por esta decisión de Mauricio Macri de no regresar al país, de no presentarse a declarar. Está nuestro compañero Mariano Nega trabajando en Casa de Gobierno. Mariano, buen día. ¿Cómo estás, Luli? Buen día. En Casa de Gobierno, porque minutos va a empezar la segunda reunión que convocó el Presidente de la Nación con todos sus ministros acá en Casa Rosada. Pero hace instantes se reunió el Secretario de Energía, Darío Martínez, con quien estamos ahora, con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Bueno, Martínez, en principio preguntarle de qué se trató esta reunión con Manzur y también preguntarle la situación judicial del expresidente Mauricio Macri, que es el tema del día también, ¿no? Sí, la verdad que una jornada de trabajo con el Jefe de Gabinete, aplicando el alcance y los objetivos logrados por el Plan Gasar, creo que ha sido una decisión muy importante del Presidente y la Vicepresidenta en el momento justo que hoy nos pone en una situación de fortaleza frente a esta crisis energética internacional que se está llevando puesto y está generando cortes permanentes en China, en Europa, con aumentos desmedidos. La verdad que a nosotros la decisión, aún en un momento de gran incertidumbre, como era diciembre del año pasado, cuando el Presidente y la Vicepresidenta tomaron la decisión de lanzar el Plan Gasar, nos para hoy, con producción propia, a un valor mucho más bajo de lo que está pasando hoy en el mundo por el precio del gas, muchísimo más bajo. Y nos da la posibilidad no solo de recuperar los 11.000 puestos de trabajo que se recuperan, sino importar cada vez menos en función de que tenemos producción local creciente. Hemos frenado el declino, estamos aumentando la producción ya por encima del declino. Y eso, la verdad que es muy virtuoso. Y ante esta situación, esta crisis internacional, nos para en un momento de oportunidades. Lo que pasa es que también el éxito del Plan Gasar nos hizo que topeáramos los gasoductos y ahora tenemos el conflicto o el problema de analizar la infraestructura necesaria para hacer un nuevo gasoducto y poder transportar mucho más gas, llegar con más gas al resto de la Argentina, que todos se merecen tener el servicio de calidad, llegar con más gas a todos los parques industriales para que las industrias se puedan radicar en los lugares donde quieren estar y no tener que mudarse. Y también importar, dejar de traer los barcos, tanto de Escobar como el de Bahía Blanca, dejar de quemar combustible para generar electricidad y resolver el problema del declino del gas de Bolivia, que es importante. Así que una gran jornada de trabajo. Nos para en una situación de grandes oportunidades y seguramente se tomarán decisiones en ese sentido. Martínez, hablábamos de la situación judicial del expresidente Macri. Justamente usted hablaba del tema de las tarifas y el tema del gas, situación que nos fue muy favorable durante la anterior gestión. Le pregunto sobre la situación y el llamado de la justicia. ¿Al ex presidente? No, y tiene que ir a dar explicaciones a la justicia, sin lugar a dudas. También tiene que darle grandes explicaciones al pueblo argentino, porque en materia, bueno, en energía, que es el área que me toca, la verdad que no se hicieron obras infraestructurales cesáreas. Hubo muchos problemas y conflictos en función de cambios de decisiones. Eso generó también desconfianza. La desconfianza llevó a la falta de inversión, la falta de inversión de clinos, y con lo cual se nos cayó la producción y encima hubo que salir a importar a un precio más alto lo que podíamos hacer en la Argentina. ¿Cree que se va a presentar? Tiene que haber explicaciones a la justicia, como todo el mundo. Gracias, Martínez. Hasta luego. Bueno, hasta ahí la palabra de Darío Martínez, quien ahora se va a reunir, Luli, con el gobernador de la provincia de Salta, acá en Casa de Gobierno. Luli, con el gobernador de la provincia de Salta,